En un acto y sitio inusual para la posesión de un gerente de la empresa AAA de San Gil, Héctor Vargas Rodríguez juramentó en el cargo ante la alcaldesa provisional Gladys María Barrera. Lo hizo en el recinto del consejo, rodeado del gabinete municipal, concejales, familiares, amigos y el precandidato a la alcaldía del partido liberal Hermes Ortiz Rodríguez. Es muy importante y muy placentero poder llegar a este cargo de gerente de la empresa Acuazán. Yo también considero que es una empresa muy importante para todos los sanjileños y obviamente eso, como dije en el momento de la posesión, me genera una gran responsabilidad y un compromiso con todos los sanjileños para sacar esta empresa adelante, sabiendo que es un activo muy importante de los sanjileños. En diálogo con la prensa local, Vargas Rodríguez se astuvo de hablar de las condiciones económicas en que recibe la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de San Gil. Anunció que defenderá a Acuazán de la demanda de Andina de Servicios y frente a la sanción que le impuso la CAS por 200 millones de pesos por mal manejo del relleno sanitario. Confirmó que habrá continuidad de Acuazán en casa y no precisó si habrá o no renovación de los polémicos contratos de alquiler de vehículos y de operación del relleno sanitario. Como toda empresa tiene sus problemas y la idea es que todo gerente prácticamente hace su trabajo, llegar a solucionar problemas, trabajar, pensar a futuro y conformar un gran equipo con las personas que hay en la hora. Estamos en algunas reuniones con los jurídicos, con el grupo directivo y estaremos buscando los mecanismos que le permitan a la empresa defenderse de estas situaciones, salir adelante en estos problemas jurídicos. Acuazán en casa tiene personas que hablan muy bien de este programa, incluso personas al interior de la empresa que estuve preguntando y haciendo una evaluación. También he tenido la oportunidad de hablar con ciudadanos, los cuales me mencionan que consideran. Y en lo que a este momento la idea es analizarlo y continuar porque las cosas buenas hay que continuarlas. Bueno, esto todavía no puedo dar una opinión sobre eso, sería parte mía irresponsable dar algún concepto, tengo que sentarme ya como gerente, hablar, revisar toda la documentación y obviamente con el apoyo del equipo directivo tomar la mejor decisión, lo que más le convenga a la empresa. Vargas Rodríguez sucede en la gerencia de Acuazán a Orlando Millán Aguilar, quien estuvo encargado.